Yo te llego desde una olla adentro, te comproba en tu pájaro y la luz. En la lluvia, en la tierra hay silencio, ya en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta del calor. Me daré de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado el ser querido. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¡Gracias!